Muy bien, mi nombre es Santiago Ortega, soy arquitecto de software de Saje España. En primer lugar, agradecer la invitación a este congreso. Es mi primer congreso en XBRL, aunque Saje ha estado ya presente con anterioridad. Lo que quería explicar básicamente era cuál ha sido y cuál está siendo nuestra experiencia en integrar generación de informes XBRL dentro de nuestras ERPs. Y digo nuestras porque sí que me gustaría mostraros un poco qué es Saje hoy en día para que nos centráramos y podíamos saber de qué estamos hablando. Mi compañero de Saje, que ha hecho una intervención en la otra sala anteriormente, ha mostrado Saje en el mundo. En realidad, Saje es una empresa financiera que aglutina compañías informáticas que nos movemos por adquisición, independientemente de nuestro crecimiento orgánico, las expansiones por adquisición de compañías que suelen mantener su idiosincrasia y, por lo tanto, suelen mantener sus productos y somos los primeros que tenemos necesidades de integrarnos entre todos nosotros. Pero para ver el volumen en España de lo que estamos moviendo, conformamos Saje España, pues 1.500 empleados. Tenemos un volumen de 280.000 clientes, de los cuales 150.000 tienen algún contrato de servicios abierto. Atendemos una media de 8.000 llamadas diarias de clientes. Igual, tenemos 25 delegaciones y tenemos 250 socios de valor añadido y 4.700 retails. En realidad, somos una compañía que venimos anteriormente y hemos sido, yo en mi caso venía de trabajar en Logic Control hasta la adquisición de Saje. La otra empresa muy importante en España que conforma el grupo es Saje Editores y ahora conformamos conjuntamente con otras todo el grupo Saje. En realidad, eso nos da una posición dentro del mercado que nos permite presentar producto al cliente básicamente en toda la pirámide de segmentación. Vamos desde gran empresa y así nos dividimos. Tenemos tres divisiones, gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa. Empezando por la parte inferior, en todo lo que es el entry level y autónomos, tenemos ARS, tenemos productos de Saje SP para lo que es microempresas. Aunque todas ellas se van solapando, nos gusta hacer esta segmentación porque queda muy identificado cada producto donde se ubica. Tenemos Saje Logic Control para pequeñas empresas hasta 100 usuarios y por la parte superior tenemos Saje Adonix y Saje Finance con productos que son desarrollados en Francia pero que se distribuyen aquí en España igualmente. Con eso quiero decir que tenemos una gama importante de productos y como desarrolladores nos planteamos que uno de los objetivos, por supuesto, es buscar sinergias entre nosotros mismos, entre nuestros propios productos y también somos unos creyentes de que de alguna forma se han de crear componentes para todo el escenario de ISV que nos ayuden a generar aquellos elementos generales que, como el caso de XBRL, van a proporcionar una serie de servicios a los usuarios finales. Saje España ha colaborado en XBRL, diríamos que desde sus inicios, en lo que ha sido la creación de la taxonomía del PGCE 2007. Se ha colaborado tanto en los subgrupos de negocio como en los de tecnología de alguna forma porque hemos creído desde un principio que sin un formato que realmente nos ayude a estructurar la información difícilmente la transmisión y el intercambio de datos es muy complejo. Creemos en XBRL pero luego os explicaré también nuestra visión al respecto. En estos momentos estamos participando en la validación y en la integración del proyecto que nos comentaba Antonio, que es la generación de unas librerías que nos van a ayudar a nosotros particularmente y al resto de ISVs a generar esos informes de XBRL de una forma más sencilla. Aparte, somos unos impulsores también dentro de nuestro propio grupo de tecnologías o de formatos que nos ayuden a estandarizar esa información que realmente cada aplicación tiene estructurada de una forma distinta y que es muy complejo siempre ponernos de acuerdo. Es fundamental tener esos formatos estructurados y tener unos principios en donde apoyarse para hacer esa información legible. Tenemos una estrategia. En realidad, el primer problema que se nos ha presentado es cómo se mueve una empresa de desarrollo a la hora de utilizar una tecnología o cuando realmente precisa evolucionar un producto. Bueno, básicamente nosotros tenemos dos drivers importantes. Uno es el requisito de negocio y el otro el tema de cambio legal. Nosotros tenemos mucha aplicación, tanto la que es contable como fiscal, que está asociada a cambios legales que son obligación en nuestras aplicaciones para realmente evolucionar ese producto y adecuarlo a esas nuevas legislaciones. Por otro lado, tenemos el requisito de negocio. El requisito de negocio en el tema de XBRL es un tema complejo porque, en realidad, mi compañero también en la presentación anterior comentaba que todavía nos queda un 40% de nuestros clientes que vayan a transformarse o que tengan conciencia de que han de hacer una transformación, una conversión a un nuevo plan general. En pymes, hablar de XBRL suena a chino total. No hay un requisito realmente de negocio que nos obligue a que nuestros usuarios o a nuestros clientes básicos vayamos a darles un valor añadido por el hecho de implementar XBRL. De todas formas, seguimos opinando que es un valor que realmente van a encontrar en nuestras aplicaciones y que realmente va a ser un valor para ellos añadido en un futuro próximo. Creo que era fundamental, en este caso, que el Colegio de Registradores, por ejemplo, y demás reguladores, esperemos que la banca se mueva ahí y empiece a mover el tema de créditos en función de esos informes para que realmente eso sea un impulsor para generar, digamos, esa necesidad de crear estas funcionalidades. Sí que es cierto que, en nuestro caso, estamos en el proyecto XBRL, estamos integrando esta solución, pero, como antes decía Antonio, el que haya visto un informe XBRL, de acuerdo que está implementado en XML, que se decía que era un lenguaje entendible para los humanos, pero realmente deben haber clases y clases de humanos, porque un informe de XBRL es una cosa compleja. Es un documento complejo y es un documento complejo también para generarlo como tal. El tratamiento de XBRL no es una cosa menor. En realidad, yo creo que estamos en este proyecto porque INTECO ha tenido esa iniciativa de ayudar a los ISVs a crear librerías que nos faciliten el generar estos informes de XBRL. Posiblemente hubiéramos esperado más si lo hubiéramos tenido que desarrollar nosotros. No teníamos un driver, no teníamos un requerimiento que realmente nos obligara a dar ese paso. En general, y muy rápidamente, no tan rápidamente, quería poner énfasis en que uno de los temas fundamentales dentro de nuestra estrategia es la componentización, crear componentes comunes que factoricen problemas que nos surgen, en nuestro caso, en múltiples aplicaciones. Como habéis visto, el grupo se compone de muchos productos y es fundamental para nosotros aquello que nos representa un valor diferencial, tener un solo esfuerzo para poder conseguir ese requisito de una forma rápida. Esta estrategia yo creo que es la misma que podemos utilizar internamente con productos internos o con componentes internos y que también pensamos utilizar para resolver funcionalidades cuando encontramos soluciones externas como en este caso las librerías de INTECO. Sí que realmente son librerías de open source que a veces se cuestionan. Los ISVs que esto de andar con open source nos puede dar un cierto temor a decir que ahí perdemos un cierto valor y una cierta presencia de nuestro componente, de nuestra funcionalidad cuando estamos hablando de open source. Yo creo que se tiene que medir muy bien eso, pero en muchas ocasiones yo creo que la mayoría de ISVs apostaremos por utilizar este tipo de soluciones. Muy rápidamente, ¿cómo hemos observado nosotros o cómo hemos vivido la implantación o el análisis de qué necesitamos para implementar informes de XBRL? En el fondo es muy parejo a lo que nos ha presentado Antonio y el análisis era muy similar. Tenemos una ERP, sea de cualquiera de nuestras suites, que realmente tiene que generar unos informes XBRL que van a ir destinados a un, en este caso, al colegio de registradores. Nosotros nos vamos a centrar inicialmente en la taxonomía PGC de 2007 para informar, para crear informes de lo que son las cuentas anuales y las memorias. Entonces, el trabajo que teníamos que hacer, pues en el fondo es el que hemos ido viendo. De nuestros datos ERP, que están estructurados y están mapeados, ciertamente cada uno de ellos, según la colección que utilicemos, posiblemente de una forma distinta, tenemos que crear procesos que nos ayuden a implementar esta creación de informes, a hacer validaciones, a almacenar estos documentos como tal, a poderlos visualizar, y todo eso conjuntamente con elementos de transmisión que generen esa conexión con el receptor final. No está en nuestro escenario de casos de uso, pero, por supuesto, nos podíamos encontrar también en la necesidad de recibir esos documentos y, por lo tanto, hacer esa interpretación. Bueno, esto empezamos haciendo un análisis del tema y realmente era un tema muy complejo. Naturalmente, ¿qué decimos finalmente? Salió la iniciativa de Inteko, nos propusieron formar parte de este piloto y, pues muy gustosamente, hemos pasado a formar parte del equipo y, por lo tanto, estamos colaborando en esa validación y en esas pruebas de integración. Por contra, naturalmente, aunque estemos utilizando componentes de terceros que aparecen por fuera, externamente desacoplados de nuestra aplicación, lo que sí que tenemos que hacer, de alguna forma, es preparar todas nuestras estructuras y nuestros procesos para poder generar fácilmente el formato común que comentaba Antonio, pues es un formato común XML, es más sencillo en su expresión, en realidad se basa en tres modelos de entidad que, a su vez, están identificados por unos códigos de identificación que son los que aparecen también en la descripción de las propias cuentas anuales y de los modelos. No están completamente identificados, pero se está trabajando en ello para tenerlos perfectamente identificados con unos IDs que son los que nos van a dar referencia para que en nuestra ERP, en nuestros datos, realmente podamos tener ese mapping de una forma muy sencilla. Curiosamente, antes de entrar en el proyecto con Inteko, algunas de nuestras aplicaciones estaban ya utilizando esa estrategia para identificar los distintos elementos a nivel de memorias y a nivel de informes de cuentas anuales. Ni que decir tiene que nos ha venido al pelo el proyecto de Inteko para decir, oye, pues de una forma rápida, sin hacer un sobreesfuerzo, vamos a poder hacer esa prueba de pilotaje y de integración puesto que estamos muy alineados en la forma de resolver esta problemática. Quedan algunos temas ahí pendientes, almacenamiento, el tema de transmisión que queda fuera, digamos, de lo que es el proyecto de Inteko como tal, pero que nosotros sí tenemos que resolver y en eso vamos a seguir trabajando. Nuestro roadmap, básicamente, queremos tener el año que viene la capacidad de presentar informes de cuentas anuales y memorias en formato de kits BRL. Aunque el Colegio de Registradores va a seguir admitiendo otros formatos y los formatos clásicos, creemos que va a ser muy interesante y a poder dar esa capacidad a nuestras aplicaciones y poderlos transmitir de esa forma. Otro tema fundamental, y la comparación está clara, si para el desarrollador ya es muy complejo trabajar sobre kits BRL, al cliente final es que ni mentarlo. O sea, no le podemos transmitir la complejidad que pueda tener el proceso de ninguna de las maneras. El cliente final, y en nuestras aplicaciones así lo hemos decidido, se va a encontrar el mismo proceso que hasta ahora viene utilizando para generar esas cuentas anuales y le va a aparecer en una lista la posibilidad de generar el informe en formato de kits BRL, pero como un check más por configuración para tenerlo por el defecto para tal empresa o para tal grupo de sociedades. Por lo tanto, para nosotros va a ser fundamental y eso sí que es un requisito de negocio que el proceso que queremos y que utilicemos sea, por supuesto, transparente a nuestro usuario final. Esa es nuestra condición sin igual. Sí que creemos que eso es posible y creemos fielmente y de una forma total en que XBRL se va a implantar y este es el principio a la que aparezcan otros reguladores, a la que aparezca banca, yo creo que se van a empezar a ver estos retornos que habremos conseguido con el esfuerzo que ahora vamos a empezar conjuntamente con Inteco y a nivel de grupo. No tengo nada más que decirles y, bueno, en fin, estamos aquí para responder a las preguntas que consideren. Muchas gracias. Gracias.